La gran parte de efectos acetabulares relativamente simple, como ustedes pueden ver ahí en la clasificación de Paprosky, se pueden solucionar con el método número 2, que es una revisión no cementada. Una revisión no cementada, con una buena copa, multiperforada, que tenga una buena superficie porosa en la parte de atrás, está relacionado con excelentes resultados a mediano y largo plazo. Y nos permite utilizar insertos de 36 milímetros, eso va a dar más rango de movilidad, es más fácil colocar una copa no cementada que hacer una técnica reconstructiva con injertos, eso se asocia a menor tiempo quirúrgico, menos complicaciones, el polietileno de hoy en día es de alto intercursamiento y se asocia a menos desgaste, y eso se puede combinar con injertos impactados. Ven que hay series, ya que hasta casi 20 años de seguimiento, una buena copa no cementada soluciona, como dice Paprosky, el 90% de los casos de revisión acetabular. Esto se llama, por ejemplo, este paciente muy joven, que tiene una copa vertical y se luxa, tiene un gran estocosio, fresamos, colocamos una copa primaria, con buen recubrimiento poroso, aumentamos el diámetro de la cabeza, y es prácticamente el paciente vuelve a una cirugía primaria. Cuando hay un defecto más grande, se puede usar una copa grande, como una copa jumbo, que son aquellas copas de más de 66 milímetros de diámetro, colocar muchos tornillos, bajar el centro de rotación, usar una cabeza grande, sobre todo en pacientes añosos, también está indicado. La sobrevida a 20 años es altísima en las manos de la clínica Mayo. Lo que no queremos es que en pacientes muy jóvenes coloquemos este tipo de copas gigantes, porque si el paciente llega a tener un aflojamiento, ahí el estocosio, cada vez va a estar más comprometido. Este es un paciente de 48 años, que puede usar una copa 60 y pico, y ya tiene problemas para una tercera revisión. A diferencia de ese caso, es otra señora de 93 años, que es ciega, pobre, que tiene una fractura periprotésica bilateral, y que le colocamos una copa no cementada, multiperforada, centro de rotación alto, y ahí podemos ver, a los 96 años, y caminando en San Francisco, y obviamente uno tolera un centro de rotación alto y una copa convencional.